¡Alferte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Va fuerte! ¡A ver, define el deseo! ¡Despine el deseo! ¡Comple la vela! ¡A ver, contemos todos los números de 30, porque son los números de 30. ¡Vamos, todos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡La luz! ¡La luz! ¡Vamos, mamá! y y y y y y es el momento de la oportunidad que tiene en su vida, tomate una foto y tomate un bello recuerdo para esta noche.